Pude entender que la muerte solo existe en aquel Que es incapaz de iluminar su destino Y me parté dejando el dolor atrás Por el camino que me dice a conocer Volveré a pensar Pude sanar las heridas de mi corazón vencido Y a distracción fue mi enemigo tal vez Yo sé, yo sé que vos me enseñaste a perdonar Venciendo todas las medidas que hay en mí Para comenzar Para vencer Levante de esa suerte de agonía y soledad Me diste una razón para seguir Y a distracción fue mi enemigo tal vez Y a distracción fue mi enemigo tal vez Levante de esa suerte de agonía y soledad ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video